¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Sato Domingo tan lindo? Nací en Nueva York pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which trip do you wanna get? Esa, Eric, Johnny, esa Las quiero todas y está pegado porque la música está de moda Los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Eso es que te gustó, te gustó! ¡Está pegado! 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 Proyecto Uno, Fuego, Humo ¡Dale Hugo! En España dicen Sumo Con las manos todo el mundo, Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance that'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington DC y Washington Heights Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es... Roma y mujer de goda Algo que me gusta mucho, she gotta be pretty in the face No escucho los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno ¡Está pegado! 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 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16! Luis Juan, you know it's on, macho, 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 remember the song, los hombres con el A, mujeres con el A, Macho Juan y Proyecto 1 está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, fue que te gustó, te gustó. ¡Está pegado! Está pegado